¿Cuál es su nombre? Magdalena Patanenstein ¿Cuántos años tenés Magdalena? 20 ¿A qué te dedicas? Pues trabajo en casas ¿Qué institución representas en esta elección? Doméstica Encantosa Encantosa manzana Cuéntanos, ¿qué grado académico tienes? No tenemos la voz a que tercero Ya, ¿y cuál ha sido el objetivo tuyo? ¿Cuál es el objetivo tuyo de participar en esta elección de reina? Bueno, pues a mí me buscaron por un vecino que está ahí Pues me eligió a mí para estar participando en este concurso que está en programando Ya, ¿es la primera vez que tú participas en un evento como este? Pues sí, es la primera vez Ya, muy bien Ah, pues Gracias